Otra vez llama pa' chingar Fumar pa' relajarnos Mientras se desnuda Se vuelve loca Después se pone a perrear Empieza a brincar Y después no se quiere bajar Ella se moja toda cuando la abrió en mi cama También se lo disfruta y hasta dice que me ama Y aunque sé que es mentira, le sigo los llegó a la chama Se pone pa' lo mío pa' chingar no pone drama Le saca dos al blond y ya la domina en la cana Que su malandro llegue y la maltrate como es Que la nalgué en cuatro pero frente al espejo Con la luz se prendía que ella se pueda ver Ella al igual que yo no se quiere envolver Se canso de dedicar como te hago entender Conmigo es que se olvide no hay tiempo con él Siempre que está caliente ya me quiere ver Otra vez llama pa' chingar Fumar pa' relajarnos Mientras se desnuda Se vuelve loca Después se pone a perrear Empieza a brincar Después no se quiere bajar Ey Tú haces que me eleve Ey Cuando bien rico te mueves Te quiero pa' mí Solamente mami Esa es tela seis nueve Tú haces que me eleve Cuando bien rico te mueves Te quiero pa' mí Solamente mami Esa es tela seis nueve Esa es tela seis nueve La señora Gracias.